Nos encontramos con Carlos Mendoza. Carlos, ha sido una de las piezas claves en los Juegos con Caribe. Háblanos un poco, ¿cómo ha sido esa confianza que te ha dado el manager May Álvarez para estar en el Aino inicial? Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad. Bastante contento con la oportunidad que me ha dado y la confianza que me ha dado May Álvarez. De verdad, una tremenda persona que en el primer momento que llegué a la tribu me dio su confianza y me ha dicho que solo me divierta y que disfrute el juego. ¿Qué te ha dicho? ¿Cuáles son los consejos que ha tomado para ponerlo en práctica durante los partidos? Que me divierta, que deje, que las cosas fluyen, que él reconoce qué tipo de pelotero soy yo, en qué puedo ayudar al equipo y que solamente salga al terreno a hacer lo que yo sé hacer. Sabemos que el nombre de Carlos Mendoza es hablar de béisbol, es hablar de grandes ligas. ¿Cómo ha sido el tener el nombre de tu padre y llevarlo al terreno de juego? Bueno, la verdad, bastante contento por lo que mi papá hizo de esta liga. De verdad, es un honor para mí llevar su nombre y me enfoca todos los días a hacerlo mejor, ¿me entiendes? Es como una motivación extra para mí y, como te digo, es fuerte, pero a la misma vez con muchas ganas de mejorar su número. ¿Qué te ha dicho él? ¿Cómo debes mejorar? ¿Qué consejos has tomado de él para este año? Todos los días con mi papá, todos unos consejos, cada juego es una enseñanza, cada turno. Él siempre tiene algo que aportarme y cada día me ayuda a crecer como pelotero en toda mi carrera. En Estados Unidos igual y aquí en Venezuela no ha cambiado. Sabemos de que el Caribe tiene un equipo plagado de estrella, el caso de Neumann Romero, Balvinos Juan Mayor. ¿Qué te han dicho? ¿Cómo has tomado también esos consejos de ellos? No, bastante positivo, de verdad. Lo que me han dicho es que mantenga la calma, que esté tranquilo, que las cosas van a salir, que disfrute del juego y que ellos confían en mí.